Aquí continuamos con muchísima más información y tal como te lo dije, está aquí con nosotros Agustín Rossi, referente histórico del peronismo de Unión por la Patria. Está aquí con nosotros Agustín Rossi. ¿Cómo estás Agustín? Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Necesitamos escuchar tu palabra en estos tiempos tan virulentos que están corriendo con todo lo que ocurre, lo que acontece luego de varios meses, varios meses posteriores, luego del ballotage, de toda esa contienda electoral, a día de hoy, donde ya el gobierno ha avanzado en una pequeña parte de su periodo, mitad del primer año de gobierno. ¿Qué análisis podés hacer a grandísimos rasgos? Empecemos por ahí. Bueno, yo creo que estamos frente a un gobierno calamitoso. Creo que está generando una catástrofe socioeconómica, un tsunami socioeconómico, si se quiere. Ya han pasado seis meses, pero tenemos los datos fehacientes del primer trimestre. En el primer trimestre, o sea que, vuelvo a repetir, no es hasta ahora, sino hasta marzo, la desocupación pasó del 5,7 al 7,7 por ciento. El PBI cayó el 5,1 por ciento. Para tener dimensión, el año que estuvimos totalmente parados porque estábamos encerrados, cayó el 10 por ciento todo el año, el Producto Bruto de la Argentina. El 2020. La indigencia pasó del 7 al 14 por ciento. El 70 por ciento de los hogares argentinos son, no llegan a la línea, a la canasta, a la canasta de pobreza. Y mientras tanto, las grandes empresas, los grupos económicos más importantes de la Argentina han tenido ganancias exponenciales. Uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué una empresa como de las más importantes alimenticias ha tenido ganancias si vende menos? Porque la gente está claro que consume menos. Bueno, convergen tres cosas. Primero, han decidido ganar no por cantidad, sino por unidad. Segundo, el salario se ha planchado notablemente. La pérdida del poder adquisitivo del salario es alrededor del 20 por ciento durante todo este tiempo. Y en tercer lugar, se eliminaron algunas políticas que se estaban llevando adelante anteriormente que tenían que ver con, por ejemplo, el acuerdo de precios o controles de precios o precios cuidados que les impedían a las empresas a tomar en cuenta, a tomar cualquier valor. Las petroleras. Las petroleras han ganado enormemente en este primer trimestre. ¿Qué pasó? Antes se le obligaba a las petroleras a vender el petróleo a un precio adentro de la Argentina más bajo que el precio internacional. Entonces nosotros pagábamos la lata más bajo. Dejó de suceder. Ahora, lo que pagamos nosotros es lo mismo que se paga a precio internacional, ganan más. Bueno, esto es lo que ha sucedido durante todo este tiempo, la verdad. Es que es un gobierno de indolentes y sociópatas. No les preocupa el daño que van generando y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, digamos. Bueno, que son indolentes así. La semana pasada el presidente de la nación no recibió al padre de Chicoloa. No lo recibió. Necesitaba recibirlo. Necesitaba algo de contención. Bueno, nada de eso sucedió ni nada le preocupa. Cuando le preguntaron, los argentinos tienen hambre. Nadie en la Argentina que respondió va a morir de hambre porque antes de morir de hambre alguien se va a resolver por sí mismo la alimentación. Y el problema del hambre no es un problema individual. Vos no decidiste. Un día te levantaste la mañana y dijiste, oh, voy a tener hambre. El problema del hambre es producto de una decisión de política económica que genera que los argentinos de las escalas sociales más bajas sean los más afectados y los que más difíciles se les deja llevar esta enorme recesión e hiperrecisión económica que tenemos. Sí, es un derecho fundamental. También la cuestión del hambre, que muchas veces poco se la menciona, también es un derecho primordial. Ahora, sin embargo, hay mucha gente que tiene muchas esperanzas en esta suerte de que tal vez sería una luna de miel prolongada del pueblo que estuvo de acuerdo con que este sea el resultado electoral. Ahora, ¿qué análisis y qué autocrítica tal vez hizo el peronismo puertas adentro después de un resultado categórico como el que se dio en el ballotage? De un tiempo a esta parte, desde ese final de noviembre a día de hoy. ¿Qué análisis se pudo hacer? ¿Por qué el resultado consideran que fue este y que mucha gente de clase trabajadora o que han sido favorecidos por los derechos reivindicados durante la época de Cristina y de Néstor, por ejemplo, hoy optaron muchos por esta opción? Bueno, primero una reflexión sobre este tema del apoyo, ¿no? Sí. Que yo creo que hoy ya está por debajo del 50%, pero demos por hecho que hay un 50% a favor, significa que hay un 50% en contra. Entonces, ese 50% que está a favor es mucho o poco según el marco referencial que vos lo tomes. Es mucho cuando vos decís el desastre económico que generó, te parecería que todos tendrían que salir a criticarlo. Es poco cuando vos comparás el porcentaje de aceptación que tenían los presidentes desde que se recuperó la democracia que en los primeros seis meses siempre estuvieron por encima de ese 50%. En segundo lugar, yo creo que hay que mirar adentro de ese 50% quién lo compone. El 50% que está a favor está sostenido en un acto voluntario que es la esperanza, ¿no? Nuestras abuelas decían la esperanza de los últimos que se pierden. Bueno, entonces hay una cantidad de gente que sigue apoyando a Miner porque tiene esperanza, porque tampoco, también le cuesta muchísimo admitir que se equivocó con su voto. Como no está sustentado en ningún factor concreto, ni está sustentado, está sustentado al contrario, en un sentido de ánimo, en un ánimo más volátil. Es un apoyo más lábil porque la esperanza de los últimos que se pierden, pero se pierde en algún momento. Entonces yo creo que ese 50% de apoyo a mi ley no es tan compacto. En cambio, el 50% que está en contra de mi ley tiene bronca, está enojado con mi ley, tiene odio por las políticas que está llevando adelante, sobre todo las cosas porque están todos afectados. ¿Te imaginas que si se cerraron 330.000 cuentas sueldos de que asumió el gobierno de mi ley? Significa que todos nosotros tienen un pariente, un amigo, el amigo de un amigo que perdió su laburo durante todo este tiempo. Y eso va generando mucho odio. Sobre nosotros, obviamente que nosotros no hicimos todas las cosas bien. Está claro que, por ejemplo, fuimos muy eficientes a la hora de generar puestos de trabajo porque bajamos la desocupación, pero esos puestos de trabajo no tenían la remuneración que merecían. Entonces, está bien autocriticarse, está bien decir que lo que sucedió estaba lejos de las expectativas, o estuvo lejos de las expectativas que se generaron en el 2019. Y también que, en algún sentido, todos estos idas y vueltas de la política terminó generando esta sensación de que, en realidad, la política o la casta política era la culpable de todos los males en la Argentina. Bueno, todo eso le dio cultivo a mi ley. Yo creo que, para encontrar una mirada mucho más profunda, mucho más certera, hay que hacer un análisis mucho más amplio, que tiene que ver con... Bueno, lo voy a decir sintéticamente. Cuando cae el Muro de Berlín y cae la Unión Soviética en la década del 90 del siglo pasado, no solamente cayó el poder soviético y la Unión Soviética como imperio, sino que cayó, en términos generales, la idea de lo colectivo. Y se impuso la idea de lo individual. Junto con todo ese proceso, apareció en ese momento un pensador que se llamaba Francis Fukuyama, que hablaba del fin de las ideologías. Y el capitalismo, este modelo económico que tenemos hoy, se entró en una nueva etapa, se sustentó fundamentalmente en las grandes corporaciones económicas y en los grandes grupos económicos, que necesitan, para maximizar su tasa de ganancias, las menores regulaciones del Estado. Y que trabajaron, medios de comunicación mediante, para crear una tipología social, un arquetipo social, que conocemos todos. Todos conocemos a aquel que vos te encontrás por la calle y que te dice, a mí nadie me regaló nada. ¿No? Yo todo lo hice porque trabajé, por esfuerzo y demás, y vos le decís, che, pero fuiste a la escuela pública, fuiste a la universidad pública, tus papás se atendieron a... Bueno, pero el tipo cree que por sí mismo resolvió y que en realidad le hicieron creer también a él que el problema que él tenía era que el Estado lo oprimía y no le permitía disfrutar de todo lo que él generaba. Ese sujeto social es el que le dio el triunfo a Milley, fundamentalmente, aquel que no cree en lo colectivo, que no cree, como decía Perón, esta Argentina la salvamos entre todos, no la salva nadie. Y fue un trabajo de años de los distintos... de sedimentación para ir generando una cosa de esas características. Ya que mencionás a Perón y que brindaste tus observaciones respecto al modelo actual, otro referente del peronismo, si bien desde otra rama o desde otro grupo político, orgánico también, y desde la génesis del peronismo, que Guillermo Moreno dijo que Milley no llega a terminar su mandato, y a su vez también brindó una perspectiva de que recibió una de las peores herencias previas desde la vuelta de la democracia. Y bueno, sobre todo haciendo énfasis de que Milley no llega a completar el mandato. ¿Qué observás vos al respecto? No, no, yo creo que es un error pararse en esas perspectivas. Me parece que... que... que habrá que ver cómo evoluciona. No, no... Yo hago política pensando que dentro de dos años va a haber elecciones y que nosotros tenemos que tratar de ganar las elecciones parlamentarias y tener la mayor cantidad de diputados y senadores para evitar que Milley siga avanzando y haciendo los estropicios que sigue haciendo. Digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es el lugar. Si la velocidad de deterioro de la situación económica genera otro escenario, bueno, generará otro escenario. Pero me da la idea de que esa aseveración, de que Milley no llega a terminar el mandato, te hace quedar con los brazos cruzados esperando que él se vaya. Y yo creo que lo que tiene que hacer el peronismo es construir consenso, poder popular, generar debates en toda la sociedad argentina para que el próximo gobierno nacional y popular llegue con niveles de consenso alto. Ayer yo estaba en un barrio con un grupo de compañeras, de mujeres, también había algunos hombres, y le decía, le digo, miren, que el voto de Milley no es que está en San Isidro. Votó a Milley tu pariente, tu hermano, tu... Bueno, entonces hay que empezar a discutir con ellos. Hay que empezar a discutir con ellos y decirles, nosotros los entendemos, nosotros comprendemos si se arrepienten mejor, pero pensemos bien, el voto no es un acto deportivo, porque vos votás y de alguna manera condicionás tu vida por los próximos cuatro años. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que fundamentalmente tenemos que buscar. Y después, bueno, habrá que decirle a los argentinos qué es lo que le propone el peronismo en los próximos años. Y a eso quiero ir, qué es lo que propone Agustín Rossi junto con el peronismo, ya que estás orientándote, no sé si es algo que se sabe, perfilando hacia la Cámara de Diputados Nacional, qué es lo que propone Agustín Rossi. Yo creo que lo primero que tiene que definir el peronismo es qué Argentina vamos a encontrar post-Milley. Y a mi criterio, la Argentina que vamos a encontrar post-Milley es una Argentina desbastada, una Argentina en llamas. Más hambre, más indigencia, más pobreza, más desocupación, depresión económica, inflación y entrega de recursos naturales. Entonces, el peronismo tiene que ir a las próximas elecciones con la fuerte decisión de aplicar un programa disruptivo, un programa revolucionario. Y ese programa disruptivo revolucionario tiene que empezar primero por identificar quiénes son los que han perdido durante el gobierno de Milley y quiénes son los que han ganado. ¿Por qué eso te va a permitir a vos exigirle más esfuerzo a los que más ganaron? Bueno, acá está claro que perdemos todo menos los grandes grupos económicos. Entonces, lo que yo propongo que un proyecto de ley como el impuesto a las grandes fortunas no tiene que ser por única vez sino que tiene que ser permanente o alguna cosa similar. Restituir el impuesto a la herencia. Grabar las ganancias de aquellas personas de los multi-multi de los multi-multimillonarios. Reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que en un párrafo dice los trabajadores deben participar de la ganancia de las empresas. No está referido a las pymes. Está referido fundamentalmente a las grandes empresas. Y empezar, lo que yo creo que va a ser lo más necesario para la Argentina en los próximos años, además de crecer económicamente, generar un fuerte proceso de redistribución del ingreso. de distribución del ingreso. El próximo gobierno nacional tiene que tener como lema principal redistribuir los ingresos de los argentinos porque si no, no se puede construir la sociedad que todos aspiramos a vivir. El 80% de los argentinos tiene que penar para llegar a fin de mes. Que dentro de ese 80% hay un porcentaje que claramente no llega a fin de mes. y que además hay una gran parte de los argentinos que no tiene trabajo y tiene hambre y que hay hogares argentinos donde se come una sola vez por día. Bueno, eso no es el país que queremos. Y vos me decís, bueno, pero estás viviendo en un país que no tiene riqueza. No, bueno, estamos viviendo en un país que tiene riqueza y tiene ricos. Tiene tipos que hicieron plata a costa de todos nosotros. Por ejemplo, Galperi. Voy a contar la historia de los subsidios de Galperi porque fui protagonista. En el año 2006 nosotros con un compañero de acá de Rosario, Oscar Nis, y con la Cámara Argentina del software que la presidía un industrial de Rafaela, hicimos una ley de fomento para la industria del software. ¿Qué significa cuando el Estado hace una ley de fomento? Que le da a todos aquellos que están desarrollando software, le da beneficios impositivos, beneficios económicos, subsidios y demás. ¿Por qué? Porque ya en el 2006 veíamos que iba a ser una industria que tenía mucha potencialidad. Ahora se le llama la industria del conocimiento o algo por el estilo. En ese momento le decíamos industria del software. Entonces había que desarrollarlo. ¿En quién pensábamos? Pensábamos en la pequeña y mediana empresa. Ahora resulta que el 90% de los subsidios, ya sea vía deducción impositiva o vía subsidio directo, que tienen previsto la ley de economía del conocimiento que se llama ahora que es la vieja ley del software, se lo llevan dos empresas, Globan y Galperin. No puede ser. No puede ser porque hay que, si vos tenés multinacionales que se llevan ese subsidio, ese subsidio no se puede tener, no pueden tener las multinacionales, lo tienen que tener las pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollarse. Entonces, el modelo económico que tiene que aplicar el peronismo en sus próximas elecciones tiene que ser un modelo económico fuertemente disruptivo. Perón decía que para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Yo tengo en claro qué huevos hay que romper. Muchas gracias, Agustín. Gracias por haber venido. Un placer. Agustín Rossi estuvo aquí con nosotros en Somos Ecos. Breve pausa y en breve volvemos con muchísimo más. ¡G mercury! ¡Suscríbete al canal!